Estos son los jugadores de mayor valor en Cerro Porteño y Olimpia. El ciclón tiene un valor total de 24 millones de dólares según Transfermarkt. El jugador más valioso es Ángel Cardoso Lucena, quien vale 3,5 millones. Segundo está el arquero, Jan Fernández, con un valor de 2 millones. Cerro lo compró por 1 millón 100 mil dólares en 2022. También valen 2 millones Robert Morales y Brian Zamudio, mientras que tienen 6 jugadores más que cotizan por encima del millón de dólares. Olimpia, por su parte, tiene un plantel que vale 26 millones de dólares. Su jugador más caro es Derles González, quien vale 3,8 millones. El decano pagó 5 millones por su pase en 2020. El siguiente es Fernando Cardoso, cotizado en 3 millones, mientras que el tercero es Saúl Salcedo, quien vale 2,5 millones. Además, el franjeado tiene 6 jugadores que valen 1 millón de dólares o más, entre ellos Marcos Gómez y Facundo Bruera. ¿Están de acuerdo con estos montos? El Superclásico lo podrán vivir el sábado 4 de marzo a las 18 horas por Tigo Sports.